Chú, cuchú, 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 cuchú. Esto le ponemos ruedecitas y tenemos un tren de vagones. Me recuerda... ¿Os acordáis de esos vagones de tren que iban por vías cuando éramos pequeños que montaban las vías y hacía así el trenecito y tal? Estoy fatal, ¿verdad? Estos son rulos de cabra y yo estoy como una idem. Bueno, pues perdón que me habéis pillado así jugando con los juguetes, pero ahora hay que comérselos. Entonces, el rulo de cabra posiblemente es uno de los quesos más versátiles. Quiere decir, se puede comer como una tapa así a rodajitas y lo podéis poner sobre la tostadita, una almendrita, una aceitunita, una gotita de mermelada, muchas opciones, un poco de cebolla caramelizada, etc. Vale para poner en ensaladas, vale para gratinar, vale para hacer una salsa para un plato. O sea, vamos, es ultra versátil y además ayudáis a los productores de leche de cabra de nuestro país que les viene muy bien. Dicho todo este rollo, vamos a probar a palo seco rulo de cabra. ¿Os parece bien? ¡Beeeh! ¡Vamos a ello! Vamos con el primero, lo de abrir. Ah, pues mira, se abre razonablemente bien. Vamos a intentar abrirlo sin armar mucho estropicio porque no nos gusta desperdiciar comida. Bueno, huele a rulo de cabra. No es muy intenso. Os cuento, cuando he participado en concursos, como el del Ministerio, el Gourmet Quesos o concursos internacionales, los quesos están atemperados, están sin su plástico, están puestos en mesas. Primero se hace una cata visual, es la que os estoy mostrando, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo bien, venga. Hacemos la cata visual. La visual de un rulo tampoco tiene mucho, pero si ves si tiene greta, si tiene defectos, si tiene mos, si tiene estrías, etc. Pero estos son industriales, probablemente de todas esas cosas no habrá. Y luego cortas, como ahora, miras el corte por dentro. ¿Lo veis vosotros? Yo no. Y lo hueles. Y están bastante homogenizados. Es leche pasteurizada. Y bueno, se buscan sabores muy suaves. Este es equilibrado, tiene quizá un nivel de sal un pelín alto para mi gusto. Un pelín gomoso. La leche de cabra tiene presencia, pero no os quedéis que mucha. Y el cuajón, pachín pachán. Como jurado profesional tendría que ponerle un suspenso. Como estamos jugando un producto de supermercado para masas, y no comparándolo con algo que os recomiendo hacer, ir a una quesería y pedir un rulo de cabra artesano de leche cruda, y veréis la diferencia. Vais a alucinar. Bueno, demasiado planito. Un 6. Pues este pinta que es más difícil de abrir, porque la pegatina esta no hay cristo que se la saque. Bueno, el aspecto os lo dejo ver a vosotros. Este tiene aroma amoníacal. Cuando un queso huele a amoníaco, no debería. Este es más líquido por dentro. Este es el corte interno, ha costado más. ¿De acuerdo? La nota amoníacal viene más de la corteza en este caso, pero no es una gran noticia. Pero bueno, también tiene más matices en nariz. Sale menos la leche. Sale mucho más el cuajo. Sabe mucho más a lo que tiene que saber con diferencia. Tiene mucha más presencia del cuajo, de un toque de los mos naturales que tiene que tener esto. Bueno, pues mira, pese a ese olor originalmente chungo, majo, te llevas un 8. Asumamos lo que estamos asumiendo. Son industriales, tiene un note casi picante al final. O sea, esto sabe lo que tiene que saber. Mambo, mambo, mambo. Un gran queso para ser industrial. Vamos a por el tercero. Mirad, si os digo que para lo que más me está sirviendo esta carta es para aprender a abrir los rulos en casa. Mirad la vista. ¿De acuerdo? Pues el otro era amoníacal. Este ya ni os lo quiero contar. Este solo huele a amoníaco. Mirad el corte. ¿De acuerdo? Afortunadamente otra vez por dentro no huele, no tiene esas notas amoníacales. Yo creo que es básicamente lo que se queda en el papel. Bueno, sí, quizá ligeramente, pero no es grave. No sale la leche. No sale. No es aromático en este sentido. Más seco. Mucho más extracto seco. Tiene notas plásticas. Yo creo que es por el envoltorio que ha transferido aroma. Eso lo tienen que cuidar mucho los fabricantes. La nota salina desequilibra un pelín alta. Sale muy marcado el cuajo. Está muy bien. Pero la leche es limpia, aunque no perdura mucho. Pero también es un queso bastante decente. No me esperaba sinceramente este nivel en los rulos de cabra industriales de supermercado. Y me estoy llevando una grata sorpresa. Pues yo creo que quizás ha notado un poco más química plástica del envoltorio. Bueno, lo dejo en un 7, pero bueno, un buen 7. ¿De acuerdo? Vamos a por otro. Vamos a por último. Este es más gordito, más pesadote. No sé si un poquito más corto juraría yo. Aquí tenéis el suso dicho a la vista. Cero aroma de amoníacal. Cortamos. Mirad el corte. Yo apostaría que esto se aleja del concepto rulo de cabra. El rulo de cabra es más fresco. Está muy bueno. Pero, en mi humilde opinión, se aleja de lo que yo entendería por concepto. Tiene muchísimos más matices. O sea, si queréis un queso para comeroslo así, este. Tiene muchísimos más matices. Es más elegante. Ha evolucionado más. Tiene mucho más extracto seco. Y, por tanto, si tuviera que tapear, me quedaría entre el primero y este. Posiblemente para tapear este. Para ensaladas o para otras cosas, es más sutil y a lo mejor marcaría menos. Con lo cual, usaría el otro. Pero yo a este le doy otro 8. Hoy tenemos, señores y señores, ¡empate! Cuando tenemos un empate que toca, ¡un desempate! Volvemos al primero, que tenía un 8, ya os lo dije. Cortamos otra rodaja. Bueno, la he espanchurrado más que he cortado. Este tiene más marcado el aroma de la leche. Y menos matices. Mira, pues en boca también es una textura... No ha recordado así. Es un poco más cremoso. Pero es un pelín excesivamente intenso. Y, sobre todo, está muy subido de sal. Vamos a volver a probar el otro. En este marca más la leche. Tiene más matices. Pues, señoras y señores, en la foto finish, el árbitro pone la lupa. Mira bien qué pelo del bigote del caballo ha llegado primero. Y nos quedamos con el último como campeón final del concurso de Mercados Televisión de rulos de cabra. Si no os parece que estoy como una cabra, es porque no habéis seguido todo el desarrollo de la cata. Pero lo estoy. Aún y así, volveremos la próxima semana. Aquí, en Mercados Televisión. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina